Avanzarás No importa que vea un frío dolor Te estoy sufriendo porque tú te fuiste Y tú eres un frío ¿Cuándo llegarás? ¿Por qué tardarás? Sin vida que es un frío dolor Siempre me amará No te olvidarás No te olvidarás No te olvidarás ¡Vamos a la solución! ¡Te lo toco con mi! ¡Marinaл! ¡Te lo toco con mi! ¡Hoy frío! ¡czę Inений a ver! ¡Hoy frío, pudo! ¡K закончé! ¡Key! ¡Muy frío, pudo! ¡Crío! Cuando me amará, ¿por qué tardarás? Mírate, yo estoy con tu esposa Siempre me amará, no me olvidarás No me olvidarás, yo estoy con tu esposa ¡Vamos a ganar solito! ¡Me lo tocó con ti! ¡Aricante! ¡Nos vemos en Radio Maratón, eh! ¡Ok! ¡Vamos a Radio Maratón, todo el mundo! ¡Nos vemos en Radio Maratón! Ayer te llame diez meses, dejame escuchar tu voz Ayer te llame diez meses, dejame escuchar tu voz Y todas esas llamadas, su maquinita me contestó Y todas esas llamadas, su maquinita me contestó ¡Rubia! ¡Aló! ¿Quién es? ¡El Gran Combo! ¡No, no, 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 no! ¡Te dije que este no es el Gran Combo! ¿Con quién? ¿Con Rafael y quién? ¡No! ¡A Manzana! En este momento no estoy en casa, salí a la playa, me fui a pasear ¡Pero en todo y comienzo a hablar! En este momento no estoy en casa, salí a la playa, me fui a pasear Si deje el mensaje me digo ¡Pero en todo y comienzo a hablar! ¡Ay! 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 Maquinita tiene los braos, maquinita la boña con perro Maquinita tiene tronado, maquinita se quemaceto Maquinita, 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 maquinita ¡Rubia, dame el nabo! ¡Más! ¡Rubia! ¡Oh! Maquinita tiene los braos, maquinita la boña con perro Maquinita tiene los braos, maquinita, 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 maquinita chula Maquinita, 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 maquinita a la boña Ni me llama, ni me contesta Como dice Víctor, rubia, coge vacaciones que la otra te está chequeando ¡Ring, ring! ¡Aló! ¿Quién es? ¿Quién? El Gran Combo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Con quién? ¿Con Rubén? No te dije que no es Rubén, tampoco el Gran Combo ¿Mi compadre Vier? La Manzana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!